¡Empala! ¡Hola! ¡Hola! ¡El árbol gigante! ¡Hola! ¡Mis cuties! Hoy voy a ser vlogger 48 8 más 48 ¿Cuánto es? ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Qué 48 más 48? ¿Alguien me lo dice? 86 96 96 horas Aquí está Siena con su bebé invisible Esto es toda la ropa que vamos a mirar y encima además por aquí y luego mi ropa de boboli que ha llegado Y... mis abuelos ¡Hola! Me voy en viaje a... ¿Siena te acuerdas a dónde vamos? Sí, a Granada voy a Granada con mi familia menos mi padre, mi madre y mis hermanos así que con mi familia así que... Selena con mis abuelos y con Pomi y tío Xavi ya vendrá luego, ¿no? Supongo Mira, se quiere poner estas uñas o pintaguñas que han regalado en la revista Nancy que mira qué guapa salgo aquí que mira qué guapa salgo mira ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy ahí estoy mi libro leypecas locuras lejos de casa y en la otra revista salgo aquí con Noa y Claudette así que Noa Noa Claudette sus zapatos y luego yo yo Claudette Noa yo y yo creo que el viernes mañana no mañana quiero hacer el reto 24 horas siendo mamá así que va a ser imposible porque ya dicen que ya parezco una madre porque eh cuando sí no estaba tosiendo no sé qué y ofreciendo la agua no sé qué pero yo me gusta ser una niña ¿sabes por qué? porque puede hacer esto en la maleta pium pium mira mira que guapa está dormidita Selena Siena ahí comiendo cereales Selena mira tu prima hola uy mi plan es aprender a cambiar pañales ehh ir a la nieve ehh ehh hola Siena Selena digo en su cara mira 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 no no hoy vamos a Córdoba sí y vamos a quedarnos en un hotel no mira que árbol más monos negala hola con unos pigmi pops que ya hemos abierto y un dibujito y un dibujito que ha hecho Siena y ya luego el que ha hecho un pomi pero ha coloreado Siena mira y luego el que he hecho yo mira estrenando mochila comprar be crazy be you pandacito pandacito en el be crazy con el hashtag Siena no come otro hasta que no desayunes agua agua come este mientras te cojo agua ahora muy bien que es que no ha desayunado y tiene que desayunar antes de irse porque si no yuuu 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 yucu yuuu 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 Voy a tomar una botella de agua ¡Dale hola! ¡Hola! ¡Empuja! ¡Mira! Y yo aquí atrás ¿Vale? ¡Hola! Selena aquí Siena aquí Daniela aquí a mamá y a Tite ¡Qué agarrimiento ser una madre! ¡Una luz! ¡Guau! Bueno, hemos parado en el supermercado y está tardando muchísimo y aún nos quedan 2 horas y 15 minutos Estamos en la jugadería de Córdoba Bueno, mirad qué bonito ¿Dónde estamos comiendo? Luego vamos a ir a la mezquita de Córdoba Monumento muy bonito ¡Hola! ¡Estamos en Córdoba! ¡Córdoba! Me gusta Yo pensaba que era como cerrado con techo pero en verdad está aire libre ¡Mira! ¡Córdoba! 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 Bueno, ya hemos llegado y vamos a dormir Pomi, Selena, Siena y yo en la misma habitación. Hola Selena Hola y os voy a hacer un room tour Tok Tok, hola y mirad aquí voy a dormir yo Siena, Selena y Pomi aquí está la maleta de Siena y ahora por aquí he colocado todas mis cositas baterías de de la cámara, luego mi botella de agua, unas galletas no sé por qué, porque es que no las voy a comer mi móvil cargando esto ya es para los pañales de Selena, aquí nuestra mochila merch, merch be crazy, be you, súper chula ropa y blanca blanquita mía me llamo Blanca porque es que no sé qué llamarla y la vlogger hoy no sé a dónde vamos porque se me ha olvidado su nombre pero es muy importante supuestamente mira, me voy a mudar como Siena tiene catarro puede que yo también lo pille y encima Selena siempre está llorando y no he podido irme a dormir y esto va a ser mi cama y al que el dueño de la casa le vamos a pedir una manta que no hay más Siena que tú no te mudas yo solo ella está acoplando sus cosas eso es suyo esto es mío pero se lo he dejado y esto y esto que se lo está sacando para nada Siena 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 mira qué guapa me han puesto con ganchitos ella intentando comerlo ahí uy, uy no esto no esto no te quiere comer te quiere comer la zapatilla no ayer por la noche Selena no paraba de cantar se ponía mamá 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 bueno ahora creo que vamos de compras al centro comercial yo me bueno dicen que hay jacuzzi pero no vemos ninguno así que empezamos bien bueno al final no voy a comprar nada pero mañana voy a comprar un recuerdo en la alhambra hola hola hemos comido unos calamari y croquetas yo estoy lleno hola guapa qué tal se ve la nieve por ahí mañana vamos a ir ahí ¿tienes novio? yo tengo chics 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 amigas chics amigos Porque ella ni sabe lo que es un boyfriend Un novio Papá Te estoy grabando, ok Te llamaba porque te has llegado Tus notas Y como has ido Como he ido Mis notas, mis notas bien o mal Mis notas bien o mal Super bien Muy orgulloso de ti Muchas gracias Todo has Y historias Todas, excepto música No te deberías de sentir Muy orgulloso Muchas gracias Os quiero enseñar el árbol y las luces ¡Tarán! El árbol gigante Belén ahí, mira Con una música ahí ¡Me han comprado un unicornio! ¿Cómo te ha ido este finde? Pues de maravilla Con mi nieta preferida Bueno, ¿qué son todas? Bueno, ¿cuáles? ¿Cuál qué? La nieta Bueno, ahora vamos a la Alhambra Que es muy importante, creo Y sí Y mi madre me dice que lo grabe Así que aquí estoy Sí Hay que pasar controles ¡Hola! Hay que pasar controles No sé por qué Pero sí Pero sí Nos vamos a casa ahora Y ya luego por la noche Vamos a un sitio No sé cómo se llama Pero está mola un mogollón Y ahora voy a comprar una cosa En la tienda Porque Es que quiero un recuerdo ¡Hola mis kitis! Hoy vamos a ir a Sierra Nevada Que sí, siena No 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 Aquí están las dos Subidas en la nieve A ver cómo se tira Daniela Se me ha mojado el culo ¡Ay, baja Siena! ¡Ay, baja Siena! No sabemos si va a llegar aquí O no va a llegar ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, baja Siena! Cuidado que hay niños Sí Sí Ya están preparados Leitita y Daniela Y el tío Chave y Siena Para montarse en el cochecito Y dar un pasito por la nieve ¡Ay, baja Siena! Ya nos vamos de la nieve Que me ha entrado por la camiseta Y estoy helada Pero ya nos vamos Porque Nos tenemos que ir a casa Y Tengo una niña La mía que se va a quedar frita Frita, pero frita Siena Ya nos vamos del snow Me ignora Ya hemos llegado Vamos a coger las maletas Y llamamos Y les damos una sorpresita Porque aún no ha llegado mi tío O mi tía O mi otra tía Así que Creo que ya nos han Hola chicos Hola Ya me habrán oído, ¿no? Hola ¿Qué tal? Muy bien Bueno, pues ya hemos llegado Y eso ha sido nuestro video por hoy Así que Siena Adiós mis kitties Besitos Mua Chao Por fin mi niña en casa Mmm Me gustó de menos Cuántos días sin ti Bye Bye